Vamos a ver, Cristina, España quiere saber, ¿vale? Este año habéis apostado por un vestido escultura. ¿Eso significa que estamos ante el fin de las transparencias en vuestros looks de Nochevieja? ¿O volverán? ¿O qué pasará? A lo mejor estamos ante el fin de las caparadas. O sea, que es que... No me digas eso, hombre. A ver, es que cada año es más difícil, cada año ponemos el listón más alto, cada vez tengo que aguantar más críticas, cada vez... O sea, porque los años anteriores era porque enseñaba mucho. Este año, que no he enseñado nada. O sea, es que si os fijáis, de mi cuerpo solo enseño un trocitito de brazo. También me dan por todos los sitios. Pues a lo mejor ya está, que no pasa nada. A veces a mí me encanta hacer las campanadas y yo estoy feliz construyendo este sueño que es un sueño con Josie, con todo el equipo. Pero bueno, que tampoco pasa nada, que hay más que soy una presentadora que pueda hacer otras cosas. Yo creo que hay alguna cosa que lo dejaría. Pedroche, hay para rato. No estoy diciendo que quiera dejar la televisión. Quiero decir que se puede hacer, pues claro, y que ideas hay millones. Yo tengo la escopeta cargada. Eso ya también te lo digo. O sea, si el año que viene te... Si el año que viene quieres hacerlas, por supuesto que hay una idea que es que la tengo. Ya hay unas personas que se llaman Antena 3... Que llaman y nos dicen, oye, ¿quieres hacer las campanadas? Que no solo tengo que decidir yo. Ojalá, porque si yo lo decidiera, ya estaría presentando también otros programas. Pero pensar una cosa, todo esto forma parte de la tradición ya española. O sea, tú con tu vestido y luego las peleas, las peleas, las batallas en Twitter, entre partidarios... En las mesas del día siguiente. Claro, pero... Que el día siguiente comí con mi familia, con mis suegros, con todos, y no a todos les había gustado. Pero eso está muy bien. Se cortaron en decírmelo. Como decía Oscar Wilde, que hablen de ti aunque sea bien. Sí, sí. ¡Qué publicidad!